Bueno, Medallo, buenos días. Otra vez aquí estamos con el tema de Tigo UNE. Aquí Quintero, aunque ya no es el alcalde físicamente, él tiene un títere allá arriba que sigue haciendo y cumpliendo todas sus órdenes, están proponiendo diluir empresas públicas en Tigo. Eso significa que se pierde todo el patrimonio público de EPM. Recuerden que no se puede vender Tigo porque de ahí se van a robar un billón de pesos. Yo creo que hay tres opciones. La primera, que se siente EPM y Milicom a renegociar condiciones de ese acuerdo para que EPM tenga más participación, tenga el revisor fiscal, amplíen la cláusula de salida y tenga más decisión en la junta directiva porque es una empresa buena. La segunda, que EPM iluya a Milicom, que EPM ponga los 600 mil millones, se quede con la empresa y busque un gran socio. Y si no quiere un socio, pues que venda la empresa que vale 5 billones de pesos. Y la tercera, pues Milicom ya dijo que tenía la plata, los 600 mil millones que se requieren, pues que Milicom los preste a la empresa y se haga un crédito. Pero que no vengan aquí al Consejo de Medellín Quintero con el proyecto de acuerdo que a diluir a EPM para que se pierda todo el patrimonio público. Eso sí es tirar la empresa por una canasta de basura y aquí no lo vamos a permitir. Gracias. Gracias.